Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora recibimos a Rolfo Orantes con el reporte de las marchas para este viernes. Te escuchamos, Rolfo, bienvenido. Horacio, gracias, que te guste saludarte. Muy buenos días, mi Dalí. Un abrazo, efectivamente. Estamos precisamente ya muy pendientes con estas marchas que se tienen listas. En las concentraciones, precisamente a la una de la tarde, se espera una concentración en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Está en el periférico sur, en la delegación Tlalpanacitismo. A las 2 de la tarde habrá una marcha rondalla, precisamente, que saldrá del ángel de mi independencia hacia el Zócalo Capitalino, de los cuales, por supuesto, el equipo verde y negro estará muy pendiente. Por otra parte, quiero comentarte rápidamente que la autopista México-Puebla, con carga vehicular intensa, que viene de los municipios de Chalco y Zatapaluca, en dirección a la general Ignacio Zaragoza. Horacio, mi reporte, buenos días. Gracias, Rolfo, buenos días. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.